La astrología propone que todos los astros o todos los cuerpos celestes tienen influencia sobre el comportamiento y el destino de los hombres. Por ejemplo, si yo soy Tauro, entonces yo voy a tener unos rasgos específicos de personalidad porque soy Tauro. Y eso se complica un poco más si mi ascendente es signo tal y si mi... Tremendo los determinismos de esta pseudociencia o de la astrología, es decir, que te marca el rumbo y es un determinismo... Sí, porque pareciera que uno no es libre, ¿no? Sí, exacto, uno no es libre, porque si yo nací a tal fecha ya el destino me dijo que me va a ocurrir tal cosa. Que eso yo no... estoy totalmente en contra de cuando dicen los astros determinan el destino de los hombres. Pero además que hay una cosa, yo he conocido gemelos y por supuesto los gemelos nacen el mismo día cuyos destinos han sido muy distintos, muy, muy, muy distintos. Entonces, ajá, si nacieron el mismo día se supone que deberían tener un destino muy parecido. Sí, y de hecho, en los años 50 se hizo en Inglaterra un experimento que se llamaba los gemelos cósmicos que se tomó una muestra de gemelos que habían nacido el mismo día para estudiar según... Se le hicieron cartas natales o cartas astrales a cada gemelo para ver entonces si se cumplía o no. No, y resulta que en la mayoría de ellos no se cumplió lo que establecía la carta natal y además tenían destinos totalmente diferentes. Carl Sagan, que fue un astrónomo reconocido y fue un gran propulsor de difundir la ciencia en medios masivos a través de su serie Cosmos y sus libros, él decía que el experimento crucial para demostrar que la astrología era una pseudociencia era estudiar gemelos y sus cartas astrales y por qué no se daba el mismo destino en los dos. Gracias por ver el video.